Mi gente se enferma y con gracia al cartero No puedo ser blando ni lo quiero ser Mi gente se altera pues son agredidos Para ser violento tengo mis motivos A mi me respetan la plaza extranjera Mi ciudad, mi rancho, soy criado en T.J Calenten de la rama pese a quien le desee Aquí en Tijuana el cielo sigue verde Y en el avalancha pues sigo muy firme Con toda mi raza y el señor Aguiles Y Rocky se activa también a la orden Se rompen las filas, les hace un desorden Ando bien armado, el equipo me respalda No traigo comandos, yo traigo batallas La rama amenaza, cumple con la muerte Rebelde con causa, la sangre me hierve Descanso en la plaza, soy imparantivo Me gusta la banda, la música entero Por Pulichita, un papi a siciliana Saludo de mano, comandante antra Hoy se actualiza un césar romano Hay buenos pies y en el cante de los apos Que estaremos juntos pero no revueltos Con boys y batallas Unidos en esto Sodoma y Gomorra es la última frontera Derriendo mi zona, mi tío, Juan y Sella En esta tierra el secuestro es prohibido Aca por las reglas ya están advertidos Reino del Cuacuán, sangre del Amaro Villarreal no están, pero fue vengado Pasar que se vibra del rey Salomón Construye un guía, un imperio en su honor De aquí no nos vamos, que se abra la tierra No esperen en vano, no firmamos Lejos del guerrero, aquí le fue levanto Armas, no vas, digan braves y brincho a la rana El padre de la mafia le fue apretado Se teca y recuerda todo apunturado Porque a los contrarios no damos revancha Aquí nos esperamos Vuelco en tu Tijuana Bienvenida, bienvenida mi amor Bienvenida mi suerte Bienvenida la muerte Gracias por ver el video